Los seres humanos estamos hechos de recuerdos. ¿Quién necesita salir cuando tienes el calor del hogar? Déjate llevar, crea un álbum de fotos y documenta todo lo que pasa a tu alrededor. Las risas, el llanto, mamá cantando en la cocina, tu hermano arruinando la cena o tu papá trabajando en pijama. Escribe una carta a tus abuelos y diles cuánto los extrañas. Llama a esa amiga a quien no contactas desde hace tiempo. Renuévate, rompe con el pasado. Aprovecha el tiempo para convertirte en una mejor versión de ti. Cuídate, come bien, haz ejercicio, piensa, medita y sobre todo, reflexiona. ¿Cómo quieres que pase esta cuarentena a tu historia? ¿Como un encierro o como una nueva oportunidad? Tecnostep, el piso de tu vida.